¡Dale concentrados! ¡Aroperos, mamadre! ¡Avanza, avanza, avanza! ¡No te vayas tanto! ¡Sue la mía, salgo! ¡Sue la mía! ¡Sue la mía! ¡Sue la mía! ¡Uy, Dios! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Avamos! 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 ¡Vamos! ¡Ahí está, tengo que ir! ¡Avamos! 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 ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Goooo! ¡Ay! ¡Tengo en la York! ¡Mucho Sebas! ¡Bien! ¡Mukongos! ¡Bien a Sebastián! ¡Bien! ¡Iroble! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!